Ahora vamos a hablar de los infrayoideos, entonces son aquellos músculos que van a movilizar helioides, que van a tener la propiedad de poder movilizarlo y que se van a relacionar también con los suprayoideos en ese sentido. ¿Quiénes son ellos para identificarlos? Este que es el homoyoideo, este que es el esternoyoideo, estos dos son superficiales, ahora vamos a ver, este es el tiroideo y el esternotiroideo. Estos cuatro músculos que en común ellos tienen que estar inervados por los nervios cervicales, miren que cerca está de los nervios cervicales, de lo que es la médula espinal. Entonces van a estar inervados por ellos, van a ser antagonistas de los suprayoideos y el origen embriológico es somítico, como también era el origen embriológico del genioideo. Entonces, estos infrayoideos se dividen en superficial y profundos, que ustedes pueden ver uno que están más hacia adelante, dos que están más hacia adelante y dos que están más hacia adentro, hacia la columna. Entonces, esos dos, este y este, van a ser los profundos, porque están más lejos de la piel, y este, el homoyoideo y el esternoyoideo, van a estar más cerca de la piel, por eso van a ser los superficiales. Entonces, el esternoyoideo, sé que ustedes lo ven ahí, como dice, su nombre se va a dirigir del helioides al esternón. Su inserción yoidea va a ser en el sector inferior del cuerpo del helioides y va a descender hacia el sector posterior de esa articulación que ustedes ven ahí, que es la esternoclavicular, entre clavícula y esternón, el sector posterior de esa articulación y también un poquito también hacia, ven que el músculo se va un poquito hacia el esternón, hacia el manubrio esternal. Esa es la inserción inferior, y la acción que él va a hacer es, o fijar helioides, con los supraioideos posteriores, para, por ejemplo, que descienda la mandíbula, o en el caso de que el helioides haya sido elevado, para que él descienda, tira hacia abajo del helioides. El otro superficial, que ustedes lo ven ahí, es el homoyoideo, este homoyoideo es un músculo digástico también. Tiene un vientre anterior, relacionado con la inserción en helioides, un tendón intermedio, que lo ven ahí, y luego un vientre posterior, que se dirige hacia atrás. Tiene esa dirección de adelante, marcadamente de arriba y adelante, a abajo y atrás. Entonces, el vientre superior, que se va a insertar también en el cuerpo del helioides, a lateral, acá lo pueden ver, está a lateral del esternoyoideo. Y, luego, a partir del tendón intermedio, va a estar lo que es el vientre posterior, que se dirige hacia atrás y lateral. ¿Sí? Ven que se dirige, desde esta vista se ve claro, hacia atrás seguro, porque va a ir hacia el homóplato. Y hacia lateral, porque ven que se dirige, se va como yendo hacia el hombro. Entonces, para insertarse en el borde superior, ¿sí? De lo que es la escápula. ¿Está? Ahí en el borde superior. Entonces, tiene también esas mismas acciones, ¿sí? O fijar helioides, ¿sí? Cuando la mandíbula desciende, o descender helioides cuando está elevado. Ahora vamos a desvanecerlos un poquito, estos superficiales, para poder apreciar los profundos que están ahí, ¿sí? Acá tenemos el tiroioideo, de tiroides a helioides, que se va a insertar en cuerpo y hasta mayor de helioides, que lo pueden ver ahí, ahí está sobre todo en el hasta mayor, pero algo en el cuerpo también. Que es muy corto, y se va a insertar abajo en este cartílago, que es el cartílago tiroides. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a traccionar helioides hacia abajo, ¿sí? Si este cartílago tiroides está fijo, o elevar a este cartílago, y por ende a lo que es la laringe, que está relacionada a este cartílago, cuando está fijo helioides. ¿Bien? Entonces, nosotros elevamos, ¿sí? En algunas funciones, esta laringe, por ejemplo, al tragar, ¿sí? O hacer sonidos agudos donde se eleva todo el complejo laringe. Ahora, el esterno, esterno tiroideo, es el único, ¿sí? Infraideoideo que no tiene inserción en helioides, ¿sí? Porque va del esternón, que ustedes ven ahí, hacia el cartílago tiroides. Se continúa mediante otro músculo, ¿sí? La continuación, esta profunda, es mediante otro músculo. Él nos llega al helioides, así que se va a originar en la lámina del cartílago tiroides, hacia abajo y medial, hacia terminar en la cara posterior de lo que es, que ahí la ven, del manubrio external, ¿sí? ¿Qué va a generar él? Bueno, va a fijar el cartílago tiroides, ¿sí? Él puede fijarlo, ¿sí? Este cartílago tiroides, para que el tiroideo pueda traccionar de este hioides, o desciende, ¿sí? Él puede tirar hacia abajo el cartílago tiroides, por ende la laringe ahí baja, por ejemplo, cuando hacemos sonidos graves, ¿sí? Que todo eso, todo el complejo laringeo, desciende. Con respecto a la inervación, esta forma de U que ven ahí de este nervio en forma de U, vamos a tratar de seleccionarlo, ¿sí? Que ahí ven que tiene una rama inferior y una rama superior. Esa forma de U es el asa cervical, ¿sí? Que es parte de una formación de los primeros nervios cervicales. Entonces, ven ahí cómo da ramas hacia adelante para los infrayoideos. Vamos a seleccionar las ramas, hay una, hay la otra, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes van a inervar? Van a inervar a todos los infrayoideos, excepto el tiroideo, el cual está inervado por otro, ¿sí? Por otro nervio que lo vemos acá, que ya lo conocemos de los suprayoideos, que es el hipogloso. ¿Lo ven ahí? Da una ramita, cuando pasa por ahí, da una ramita. Pero, los axones, ¿sí? Al igual que en el genioideo, los axones son de los nervios cervicales. Bien, entonces, en ese caso, está inervado por el primer nervio cervical a través del hipogloso. Todo esto hablando del tiroideo.